Ah, de veras, Katherine, no te preguntamos, ¿hasta qué hora has estudiado, qué has estudiado? Bachillerato. Bachillerato, ¿en qué? En comercio, en contaduría. Ah, ya tenemos otra contadora. Y al final no se puede dar una puente. Solo los novios contamos. ¡Sí! Que la choque con la Carmen mejor. Ella ya lleva tres, imagínate. Tres, tres de tres meses. ¿Tres le contamos aquí? Ajá, no se sabe. Uno por cada mes. ¿Qué tal le echamos la culpa a Memo y Memo tal vez el Uber de ella? No se sabe. Vaya, next, next, next. Sí, él no le dijo el apodo, don Oreja. Ah, cierto. Le dicen Dumbo. Le dicen Cuatro Ojos. Vaya, Cuatro Ojos. Ya, dale, Henry. Mi nombre es Henry. Mucho gusto. Le dicen... Le dicen... Él enamora mujeres. Se vuelve locas por él. Sí. Miren, no sé. No sé si le miran los cuatro ojos. O algo más de manera que nosotros no sabemos. Pero sí, conquista mujeres. Ella es la novia. Mire, le muere por él. La actual. La actual, ajá. Ha sido ella, 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 ella. En su tiempo, sí. Han querido con él, pues. Este es pasmado, dale, pues, pasmado. No, pero ya le dije el apodo a vieja. Hola, mi nombre es Martin y me dicen Zapito. Zapito, te decían cuando estaba currando a cuajo. Hoy le dicen... Hoy le dicen Zapudo. Amargura, le dije, porque no es por todo. Este es un vallabundo. Vaya, otro, 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 otro. Ahí viene mi primo. Ya le he hecho los ojos. Mucho gusto. Mi nombre es David y me dicen Zapo. Zapito. Que no va a querer el Zapo. No, pero este es el Chaveleado. Que viene de la calle. Es el penal. Es el hijo de él. Es el hijo de él. Es el hijo de él. ¿Qué me parece? Ahora imagínese. Son primos porque eres de la Keisha. Este es otro conquista. Mirá, Becati, este es otro conquista a mujeres. Tener cuidado. Mira, conquistaba a la Carmen. Conquistaba a la Keisha, a la Heidi. Ella se ha salvado porque es el primo. Yo también. a la norma bien marcar y se lo llevó y después y se movió de ahí y con miradas se comunican será que los celos eso se lo me hacen me enloquece hasta con años a mí mi prima parece buena mi prima parece buena mi prima parece buena mi prima parece buena julio solo le vine a la madre ¿cuál julio? ¿qué la pasaste vos? no pasa, así repito soy julio no, un bebé julio me llamo Juan la frase, la frase cállense pues, cállense qué bonitos sus ojos tienen no ¿quién crees que Juan le estaba pidiendo? déjale, déjale, déjale para que vean chilo no, pero eso no jajajaja ya va a que vean para la palabra mi vida ¿qué guía? dale Julio pero salta de Julio ¿qué guía? ¿qué guía? ¿qué guía? le pega la Casey ¿o será que le ponen nervioso? Casey también se lo está echando pero le pongo a Petra 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 le dicen pues Petra ¿de la Andrea? ¿de la Andrea? ¿de la Casey? no, de la Casey el oficial de la Casey el tuyo ¿de la Casey? se lo dejó de herencia la Andrea se lo dejó hija ¿por qué se te pee de trabo? ¿de dónde viene el apodo? no, o sea si me pusieron Petra Petra Petronila 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 ok, pues ahora que ya todos se conocen ahora sí vamos a necesitar que se dividan por favor hombre vamos allá ¿dónde está? ¿dónde está? ah, fíjese que eso vamos a ver ahorita hay ahí unos tiene una familia de Ecuador ¿de familia de Ecuador? que dijo para juegos o lo que sea dijo podemos sumarlo para eso ahorita ¿qué más hay? porque aquí la vamos a sumar un poquito más porque es emoción los 40 de la pareja que viene de Guate que es el día 140 también familia Rosales que dijo para juegos o lo que sea ¿no tenés la lista ahí pues? la lista la lista que podemos meter es el de que hicimos la mujer de Jalé pero aquí afuera así como la de Jalé obvio ok, permiso por favor digo hombre a un lado mujer a otro hombre aquí bicho ¿quién es? voy a tomar agua para entrar bebé un paño yo digo que yo voy a representar a los negros a los negros ¿por qué? mira la cácerin viene con todo ¿qué? ¿dónde está? ah, sí anda con todo ¿por qué? porque viene con todo ¿ya dónde está? tiene que tratar tal vez le va a costar pasar tal vez alguna cosa porque no tiene la técnica pero después de ahí pero lo bueno es que va que va a estar en el mini para mero mero vaya don Johnny calla Gladys y Chilango Gladys y Chilango con unos señores que vinieron viejo ah, el de mi cumpleaños guapúchica ¿o qué? 400 de un sustituto de Guatemala los dos 4 40 40 ajá polvito para vos niña le hubiéramos traído démosle polvito a la Katy para ver su reacción ajá para que se caliente en que lo hubiera traído en que lo hubiera traído corriendo va, dale corriendo dale pero te apuras va te estamos contando el tiempo gorda ve pues es que ya vamos a por eso el gordito a bichar ajá ajá sí, claro por eso ya está acostumbrado claro así es chica de ejercicio de gimnasio ¿cómo no? ¿cómo no va a saber? que la mayoría de personas pues sí hacen eso toman esos cinco de suplementos vaya yo dije a un lado y al otro yo no le dije váyanse para allá vaya ajá cállese porfa Julio 40 de los escritores de Guatemala la pareja que vino Edwin de Ecuador y la familia 100 y familia Rosales 150 le vi los demás para combate ya está destinado allá vaya entonces 200 de quien dijiste de los que vinieron el día de mi cumpleaños la de Chilango démosle con esos 240 con los 40 que dejó para la soda los escritores de de Guatemala entonces 240 dólares de premio para hoy 240 así que ¿cuántas mujeres tenemos? 2, 4, 6, 8 10 con la gordita que acaba de ir para hacer para allá Kevin hombre tenemos 2, 4, 6, 8 10 12 13 falta otro hombre 2, 4, 6 8 2, 4, 6 8 10 12 13 quiero ver quien otro hombre falta ¿quién falta de hombre? nadie chicos no hombre ahorita de la plaga plaga estamos completos estamos completos estamos listos de amarle que es listos para los 14 para los 14 de la chava vaya está bien ahorita así está bien ahí está bien vaya entonces tenemos 13 hombres por ahorita 9 mujeres y 10 mujeres ah si es que esta bicha anda lesionada zapo pasa como mujer entonces quítate de ahí porque vos me confundís no pero va a ir un hombre si pero va a ir un hombre que pase Henry con la bicha si va un sapo no Henry podría pasar con la bicha no va a tener una peluca entonces si este pasa con mujeres como tiene usted no es necesario ahorita pero ahí todo lo digo rojo marillo y ya no es necesario no porque tengo que tener la mano no 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 vaya entonces tenemos 10 mujeres 12 hombres vamos a nombrar dos capitanes o capitanas que van a empezar a elegir quien va a ir en su grupo o equipo vale vamos a ver vamos a ver en el trabajo sacar el jugo ahí se va ahora ya no ya me renové ya era mi último día de siempre cuando estaba aunque no le llegaba al nivel de la norma entonces ahora sí hombres separen se hagan una línea así por favor si pero el sábado supongo así va a venir dicen vaya va el mexicano también vaya entonces nada más serían 7 hombres como 7 hombres ah no ahí depende es que va a venir bastante gente el morenito el chiquito mire tres minutos colgado no hay como tienen bueno deberían tener callos en las manos para que no es nada vaya entonces tenemos escuche pues tenemos aquí 12 hombres y tenemos 10 mujeres vamos a hacer una serie de juegos